En el video pasado, mi gente, le contábamos cómo comprar un solar correctamente aquí en República Dominicana y se lo narramos en 9 pasos fundamentales. En este video te estaremos mostrando cómo pagar los impuestos de construcción en este país así como cuánto cuesta el impuesto para construir en dicho país. Empezaremos cómo pagar los impuestos de construcción aquí en República Dominicana. Atención a esto porque cómo pagar los impuestos se lo estaré narrando en 6 pasos fundamentales. Así como cuánto cuesta el impuesto para construir en este país se lo estaré narrando en 5 pasos fundamentales. En este video iniciaremos con la interrogante ¿Cómo pagar los impuestos de construcción en la República Dominicana? En la República Dominicana, el pago de impuestos relacionado con la construcción se debe hacer principalmente a través de la Dirección General de Impuestos Internos. Atención a esto, mi gente. Se debe hacer principalmente a través de la Dirección General de Impuestos Internos, que su sigla es DGII y algunos otros organismos dependiendo del tipo de obra de su ubicación. A continuación te explico cómo puede proceder para pagar los impuestos de construcción. Paso número 1 Recuerden que le dije a mi gente que se lo estaré narrando en 6 pasos fundamentales. Esto de cómo pagar los impuestos de construcción en la República Dominicana. Paso número 1 Impuesto a la propiedad inmobiliaria IPI Así es su sigla IPI Este impuesto se aplica a propiedades inmobiliarias, incluidas las construcciones. Aunque el IPI no es un impuesto directamente relacionado con la obra en construcción, puede haber un ajuste en el valor de la propiedad una vez finalice la construcción. ¿Cómo pagarlo? El pago se realiza a través de la DGII, que es la Dirección General de Impuesto Interno. Su página es www.dgii.gov.do Así es la página web donde puede acceder a la Dirección General de Impuestos Internos. O en las oficinas correspondientes, pueden visitar la página web o puede ir a la oficina correspondiente. El plazo El pago se realiza anualmente. Esto es muy importante mi gente. Normalmente en marzo de cada año. Ese fue el paso número 1 Impuesto a la propiedad inmobiliaria IPI Paso número 2 Impuesto sobre la transferencia de bienes inmuebles ITEBI Recuérdense esto. El significado de ITEBI es impuesto sobre la transferencia de bienes inmuebles. Cuando adquieres un terreno o un inmueble donde se va a realizar la construcción, debes pagar el ITEBI. Este impuesto se aplica sobre el valor de la propiedad adquirida y se paga en el momento de la transferencia de propiedad. ¿Cómo pagarlo? Este impuesto se paga a través de la Dirección General de Impuesto Interno, DGII, o en la oficina del registro de títulos. Plazo se paga en el momento de la compra. Número 3 Este es el tercer paso de esto que le estamos narrando en este video de cómo pagar los impuestos de construcción aquí en la República Dominicana. Y vamos en el paso número 3, que es permiso de construcción. Antes de comenzar una obra, debes tener un permiso de construcción en el ayuntamiento correspondiente a la ubicación de la obra. Para obtener este permiso, debes pagar una tarifa que puede variar dependiendo el tamaño o la complejidad de la construcción. Este permiso es obligatorio y se debe gestionar antes de iniciar la construcción. Esto es algo muy importante, mi gente. Este permiso es obligatorio y se debe gestionar antes de iniciar la construcción. Por la razón de que si usted no tiene este permiso, pueden pararle la obra, señores. Así que esto es muy importante. ¿Cómo pagarlo? El pago se realiza en la tesorería del ayuntamiento de la municipalidad correspondiente. La tarifa generalmente depende del valor estimado de la obra. Esto es algo muy importante. Atención a esto. La tarifa generalmente depende del valor estimado de la obra. Plazo. Debes solicitar y pagar este permiso antes de comenzar la construcción. Esto es muy importante. Paso número 4. Impuesto de construcción. Proyectos con impacto ambiental. Si tu proyecto de construcción tiene un impacto ambiental, deberás cumplir con la normativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Si el proyecto requiere una autorización ambiental, se tendrá que pagar un impuesto o tarifa relacionada con el proceso de evaluación ambiental. ¿Cómo pagarlo? A través del Ministerio de Medio Ambiente. El plazo. Al momento de la solicitud del permiso de construcción, si el proyecto lo requiere. Esto es, mi gente, si el proyecto lo requiere. Paso número 5. Retenciones sobre la construcción. En algunos casos, los contratistas de obra tienen que hacer retenciones de impuestos por el pago de los servicios prestados. Como el ITEVIS, que es el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios. Recuérdense, arriba hablábamos del ITEVIS, pero aquí estamos hablando del ITEVIS, que este es el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios. El contratista debe retener una parte del pago que te realiza y remitirlo a la Dirección General de Impuesto Interno, DGII. ¿Cómo pagarlo? Las retenciones del ITEVIS las debe pagar el contratista, no tú como propietario. Escuchen esto, mi gente. Las retenciones del ITEVIS las debe pagar el contratista, no tú como propietario. Asegúrate de que el contratista cumpla con esta obligación. Paso número 6. Pago de Seguridad Social. TSS. Si tienes empleados trabajando en la construcción, deberás asegurarlos en el Sistema de Seguridad Social de la Tesorería de la Seguridad Social. TSS. ¿Cómo pagarlo? A través del portal de la TSS, que es www.tss.gov.do, donde podrás realizar los pagos de las contribuciones sociales de los trabajadores. Estos fueron, mi gente, los 6 pasos fundamentales de cómo pagar los impuestos de construcción en la República Dominicana. A continuación, te voy a dar un resumen de los pasos para pagar impuestos y permisos de construcción. Bien. Ahí le va el resumen de pasos para pagar impuestos y permisos de construcción. Te lo estaré dando en 5 pasos. Este es el resumen. Y al final te estaré dando algunas recomendaciones para entrar en lo que es el tema de cuánto cuesta el impuesto para construir aquí en República Dominicana. Bien. Resumen de los pasos. Pago de tarifas locales. Eso es lo primero que tiene que hacer. Luego, en el paso número 2, gestionar los permisos ambientales. Si es necesario. Escuchen esto. Si es necesario. Número 3. Verificar la retención de impuestos sobre los pagos realizados a los contratistas. Paso número 4. Pagar el impuesto a la propiedad inmobiliaria IPI una vez que la propiedad esté registrada. Lógicamente. Cumplir con los pagos de la seguridad social, TSS, para los empleados. Esta es, mi gente, recuerden, una especie de seguro que se paga para los empleados. Te recomiendo en esto de cómo pagar los impuestos de construcción en la República Dominicana que te acerques a la Dirección General de Impuestos Internos, que es la DGII, o a tu ayuntamiento local para obtener información actualizada. Recuerden, mi gente, lo que siempre les he dicho en todos los videos, que es diferente esto del mundo de la construcción aquí en la República Dominicana. Es diferente en todos los lugares. Así que te recomiendo que te acerques al ayuntamiento o a la Dirección General de Impuestos Internos local. Y así, pues, que investigue todo esto sobre tarifa y procedimiento específico, ya que esto puede variar dependiendo de la localidad y del tipo de obra que vayas a realizar. Recuerden, mi gente, que no es lo mismo usted hacer una casita para usted vivir, por ejemplo, de 120 metros, 130 metros, que vayarse a construir una casa de 300 metros, hacer una casa de dos habitaciones o de tres habitaciones, que es lo más común para una familia. No es lo mismo hacer una casa de cuatro habitaciones. Lógicamente, el impuesto se va a elevar. No es lo mismo hacer una casa familiar para una familia vivir que vayarse a hacer apartamentos. Y esas informaciones se las estaré dando a continuación en lo que es el tema de cuánto cuesta el impuesto para construir en la República Dominicana. Así que, por nada del mundo te pierda este video. Muy bien. El costo del impuesto para construir en la República Dominicana depende de varios factores. Como el tipo de construcción, como le decía, la ubicación, el valor catastral del terreno y el tipo de permisos requerido. Sin embargo, a continuación, te doy una idea general de los impuestos y tasas más comunes asociados con la construcción en este país, República Dominicana. Y recuérdense, como le dije al principio, que esto se lo estaré explicando en cinco pasos fundamentales y al final te estaré dando un consejo. Muy bien. El paso número uno. Impuesto sobre la propiedad valor catastral. Atención a esto. El impuesto sobre la propiedad inmueble, IPI, es un impuesto anual que debe pagar el propietario del terreno. El valor catastral del terreno y la edificación es el que se utiliza para calcular este impuesto. Atención a esto. El valor catastral del terreno y la edificación, como le explicaba, recuerdan, es el que se utiliza para calcular este impuesto. A partir de un valor de 8 millones de pesos dominicanos, se empieza a pagar el IPI. Escuchen. A partir de 8 millones de pesos dominicanos es que se empieza a pagar el IPI. Con tasas que van entre el 1% y el 1.1% sobre el valor que exceda esa cantidad. O sea, si pasa más de 8 millones de pesos, ya ustedes saben que van a pagar el 1% y el 1.1% sobre el valor que exceda los 8 millones de pesos. Ese es el paso número uno en esto que le estoy narrando, de cuánto cuesta el impuesto para construir en la República Dominicana. Paso número dos. Permiso de construcción. El costo del permiso de construcción varía según el municipio y el tipo de proyecto, como le explicaba al principio. En general, el costo del permiso suele estar relacionado con el área de construcción y el tipo de obra. Permiso de construcción. El costo del permiso de construcción varía según el municipio y el tipo de proyecto, como se lo explicaba en el principio. En general, el costo del permiso suele estar relacionado con el área de construcción y el tipo de obra. Por ejemplo, residencial, comercial o industrial. La tarifa se calcula sobre el costo total de la obra y puede oscilar entre el 0.5% y el 2% del valor total de la construcción, aunque esto depende de cada municipio. Esto es algo muy importante. Como le explicaba al principio, en toda parte es diferente aquí en República Dominicana cuando de construcción se habla. Ese fue el paso número dos. El paso número tres. Tazas municipales y de impacto ambiental. Además de los permisos, algunas municipalidades cobran tasas adicionales por la revisión del proyecto y la gestión de impacto ambiental, dependiendo de la zona. Lógicamente, en la que se realice la construcción. Paso número cuatro. ITEVIS. Impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Que este es el significado de esto de ITEVIS. Impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. El ITEVIS del 18% se aplica a la compra de materiales de construcción, maquinaria y algunos servicios asociados al proceso de construcción. Escuchen eso, mi gente. Ese paso número cuatro es de suma importancia. Paso número cinco. Para terminar y así darle un consejo. El paso número cinco es el registro de la propiedad y otros gastos legales. Al finalizar la construcción, si deseas registrar la propiedad, si aún no lo has hecho, existen tarifas para la inscripción en el registro de títulos. Escuchen, existen tarifas para la inscripción en el registro de títulos. Estas tarifas también pueden variar dependiendo del valor de la propiedad. Aquí le va el consejo, señores. Como la tarifa y los impuestos varían según el municipio y la naturaleza del proyecto, Te recomiendo acercarte al ayuntamiento local y a la Dirección General de Impuestos Internos DGII para obtener una cotización exacta de los costos asociados a la construcción en tu área específica. Recuerda lo que te expliqué al principio, que no es lo mismo pagar el impuesto de una casa familiar de tres habitaciones de 140 metros a pagar el impuesto de una casa de cuatro habitaciones o cinco de 320 metros. No es lo mismo pagar el impuesto de una casa familiar a un edificio de apartamento. Así que esto siempre va a variar. Incluso aquí en República Dominicana hay municipios. Recuérdense que la República Dominicana está dividida así. Barrio, municipio, ciudad, provincia, regiones. Entonces, aquí en este país es diferente en cada parte. Incluso aquí en este país hay municipios cuyos ayuntamientos se dedican a ayudar a las personas que quieren construir su casa. Incluso les reducen el impuesto de los pagos para construir. Hay ayuntamientos incluso que se lo exoneran a la persona. Hay ayuntamientos que no. Hay lugares aquí en República Dominicana, llámese municipios, ciudades, provincias, que es más caro que en otra parte. Hay lugares que salen muy caros, especialmente en la zona turística. Esos impuestos de medio ambiente. Todos los impuestos en sentido general, turismo, salen un poquito caros en la zona turística. Se deben pagar. Pero hay lugares que no son al 100% turísticos. Voy a decir al 100% por la razón de que República Dominicana es un país completo turístico. Aquí, por donde quiera que tú te mueves, te encuentras europeos, norteamericanos, suramericanos. O sea, el país es completo turístico. El turista se concentra en muchas partes específicas de aquí, de este país. Llámese zona del este, zona norte. Llámese Puerto Plata, que es zona norte. En municipios como Cabarete, Sosúa, Montellano. Y para allá, para la zona del este, llámese Bávaro, Punta Cana. Y así, en Santo Domingo ni hablar, porque Santo Domingo es muy turístico. Es la capital. En esos lugares, así, te van a cobrar mucho por el impuesto para construir. Pero hay otros lugares en República Dominicana que los ayuntamientos incluso le exoneran esos impuestos para que a la persona construyan. A veces se lo ponen un poquito más barato. Y a veces se lo dejan a precio como establece la ley. Todo va a depender del síndico. Dejamos este canal abierto después de haber terminado con la serie Construyendo en República Dominicana y el desafío sobre si se puede progresar trabajando honradamente en un país como este. Te hemos dejado este canal abierto para ayudar a las demás personas. Especialmente esas personas que quieren construir, invertir, ya sea construir para negocio o para vivir. Hemos dejado este canal abierto para ayudar a esas personas con informaciones claves sobre este país. Así que por nada del mundo, olvide darle like a este video para que el algoritmo de YouTube lo posicione más y le llegue a más personas. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita si aún no estás suscrito. Por nada, olvide compartir estos videos que nosotros hacemos a través de tus redes sociales. Envíalo a través de los diferentes grupos de WhatsApp para que más personas sean beneficiadas con estas informaciones que nosotros damos en este canal. Porque son informaciones que valen oro de verdad. Gracias. 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 Gracias.